Música 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 Ya van como 6 por las marchadas, yo creo que hasta más Música Música Empieza el segundo partido Empieza ahora si ¡Qué tabla de Nike! La de los electricistas está descuadrada porque le pegas y sacalalos. ¡Ah! Se le pega demasiado a la barra, la bola. Ya tenemos uno a uno el marcador de este segundo partido. ¡Me papayas! ¡Bien, la regresa! ¡Ah! ¡Tabla imposible para Nike! 2-1, ahora arriba Abram y Camello. ¡Bien, la regresa! 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 ¡Gracias! 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 ¡K totte! ¡K totte! ¡2-5! ¡Largabola! Larga bola Olé, ¿cómo jugaste, papá? Bravo, Angelical Para los nervios, ¿por qué no? Pura tristeza Es que es Oli Qué gran tabla por parte de Abraham Qué tabla le salió a Abraham Seis, dos Saludos al frontón de Tlalmanalco Saludos cordiales Bien, la regresa Camello Excelente, tirada de Nike Y pelota Cuánto aspecto de Nike Y ahora el marcador es 3 a 6 3 a 6 Saludos hasta Cocotitlán Club de Pelotarios México Dice Jimmy Reynoso Saludos Jimmy Reynoso Saludos, ahí está Por aquí anda Chris Montana Con todo su séquito Toda la banda del Club de Pelotarios México Bien, papayas colgándose Ahora de mano izquierda Mándalo para atrás Responde bien Camello Esa pelota Hablando levantando otra vez esa pelota Más neta que Los pedazos de Abraham Vaya respondiendo De derecho La abuela de nuevo Abraham 4 a 6 El monte caliente 4 a 6 4 a 6 El marcador Saludos para el fronton El morro El pancho El morris El maic Y bueno Yo juego por plaza Y mi papaya regresando Esa bola Vale Nike Rescataron esa bola Ah que tirada De Abraham Poderosa Y el marcador A ver es 7 a 4 7 a 4 7 a 4 Y Mi camello Bien la regresa con zurda Tirada Ah que tirada de Nike 5 a 7 5 a 7 5 a 7 Y que tirada de Nike Bien, camello metiendo otra vez esa pelota Un saludo para el caracol de Priso, saludos Y al día de hoy, su representante, el costalito, le tocó caer Una tabla bastante larga Bien, ahí, rescatamos esa tabla de Abram Tirada de camello, la manda a volar papaya Ya no pudo llegar Abram 6 al 8 Buen saque de Nay, ya no puede conectar camello Buen saque por parte de Nay Sí Sí ¡Suscríbete! 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 Es manera de fallar de Nike Hasta él no lo cree ¡Nueve y siete! ¡Olé! ¡Qué tablísima de Nike ahora mete! ¡Y ahora tenemos ocho! ¡Ocho a nueve! ¡Ocho a nueve! ¡Máscara! ¡Apréndele algo al Nike! ¡Algo! ¡Que van a ir a vuelo! ¡No! ¡Y ahora la abuela Papaya! ¡Diez a ocho el marcador! ¡Llevando a los tres! ¡Tanto para partido! ¡Papaya se alcanza a meter esa pelota! ¡Las tiran de tabla! ¡Sale Abraham Montezuma! ¡Mete machete a Abraham! ¡Vuelve correctamente a Hugo Torres! ¡Vuelve a golpear hacia atrás! ¡Mirada! ¡Cómo llega el camello! ¡Esa pelota para no vayas! ¡Mite de mano izquierda! ¡Otro buen golpe por parte de Hugo Torres! ¡Otro buen golpe por parte de Hugo Torres! ¡Se cambian los papeles! ¡Abrón Montezuma ahora en la salda! ¡Camello en la delantera! ¡Y otro buen golpe por parte de Hugo Torres! ¡Metiendo a medio barra! ¡Ya no llega el tiro de papayas! ¡Se acabó el partido de la tregua! ¡Se acaban las treguas! ¡Gana Abraham y Camello! ¡Bravo!